Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Forward. Por desgracia hoy acabamos esta entrevista con Jean Sebastián Henao sobre pies varos y pies valgos, cómo corregirlos, etcétera, y vamos a acabar viendo la relación que tiene con otro tipo de problemas, como pueden ser los pies planos, el arco plantar o la facitis plantar y los juanetes, entre otras. Al final son cosas que unas dan lugar a otras, se relacionan entre ellas, etcétera, y vamos a ver cuál es esta relación en definitiva. Espero que os guste la entrevista, que os hayan gustado las partes anteriores, y nada, os dejo disfrutarla. Pues yo creo que no hay ya muchas dudas sobre el tema de los pies varos, así que si te parece bien vamos a pasar a los pies varos. Yo supongo, por intuición, que los pies varos van a ser lo mismo que los varos, pero al contrario, es decir, que apoyamos más en la parte externa. ¿Me estoy equivocando? Correcto. Es correcto. Es correcto también ser como pie supinado. Y todo, desde causas, ejercicios para corregirlos, todo viene siendo prácticamente casi lo mismo, solo que para la parte contrario. El por qué normalmente ocurre, perdón, las consecuencias de lo que puedo ocasionar esto, ya las he mencionado antes, pero digamos que, si bien el pie va a ir hacia la parte externa, sobre el talón y sobre el meñique, la rodilla va a ir hacia adentro, por lo general. Entonces, digamos que puede haber una correlación, una correlación más, no una causalidad específica, una correlación entre lo que es valvo y varo de rodilla. Mientras que, si yo tengo algo de tobillo o algo de pie, puedo tener varo de rodilla, puede pasar lo contrario, de que si yo tengo varo o pie supinado, puedo tener facilito un vargo de rodilla, hacerla como la compensación, como la compensación en X. Y especifico, eso hay alguna correlación más, no quiere decir que es una causalidad, es lo que quiere decir, y es un caso muy común que pase, pero no quiere decir que exactamente, que porque tengo uno, obligatoriamente voy a tener el otro. Causas, ya las mencionamos, aplican para ambos, de pronto vendrán en materia un poquitico en lo que viene siendo el tratamiento o los ejercicios de atronto para algunos. Ahorita yo mencionaba, yo mencionaba que si bien en el pie pronado o pie o algo, las personas tienen el pie hacia adentro y tenemos que jalar hacia afuera, con el varo es lo contrario, tenemos el pie hacia afuera, entonces lo que hacemos es jalar hacia adentro, que me obligue a que todo el pie esté apoyado hacia adentro. Por cuestión de tiempo, es que yo mencionaba esto, porque pues sería más o menos casi repetir lo mismo que repetimos ahorita con la parte del barco de rodilla. La diferencia prácticamente en donde va a radicar en la distribución del peso corporal en el pie, va a ser la distribución del peso corporal. Y algo muy importante es que normalmente, por estadística, un pie varo es más común que un pie valgo debido a la aparición de lo que se conoce como guanete. ¿Sabe qué es un guanete? Una malformación en el, normalmente en el dedo pulgar, en artículos del dedo pulgar, donde una protuberancia externa y hay un riesgo de enrojecimiento de esta, y por lo general se presenta en el caso de las personas que tienen que acostumbrar a apuntar los dedos. Es muy común en el caso de las mujeres debido al mismo uso de tacones o de zapatos que son más pequeños del pie, y estos tienden a juntar mucho los dedos. Normalmente la aparición de guanetes también prolifera mucho la aparición del barro de rodilla, perdón, del barro de pie, debido a que ese mismo guanete impide, impide por sí anatómicamente que el pie pueda estar completamente apoyado en el último tazo, que es el pulgar. Entonces, de por sí te va a mandar el pie hacia la gira de forma externa. Entonces, si yo me doy cuenta que poseo guanetes, lo más probable es que también posea un barro de pie. Si bien hay ejercicios que ayudan bastante en la corrección de los guanetes, también depende del grado de estos. Hay piezas que incluso hay unas pequeñas plantillas que lo tendrían a separar los dedos, y cuando se está detectando apenas a temprano aparición de estos, puede ayudar a corregirlos. Pero en la mayoría de los casos los guanetes son tan pronunciados que sí toca, digamos, hacer una especie de operación para poder eliminarlos, ya que ellos vienen acompañados de cierto dolor. Si bien en algunos casos puede que no sea necesario y puede que mediante ejercicios específicos de la musculatura intrínseca del pie pueda ayudar al fortalecimiento de estos, es muy común casi un 50-50 de que sí se necesite cirugía, porque normalmente en el caso de eso lo que se hace es hacer una limación o cortar ligeramente ese huesito extra. Y pues eso ya estamos hablando de algo óseo. Entonces sí sería importante evaluar esta situación, qué tan grave nos está pasando. En esos casos sí tenemos que ir dando un ortopedista para que nos diga, porque pues en estos casos ya toca hacer un trabajo conjunto de un ortopedista que nos haga la operación y de un redactador físico. Entonces uno de los causales, resumidas cuentas de esto, puede ser también la aparición de lo que se conoce como guanetes, debido a que eso nos va a dar inestabilidad en nuestra planta del pie. Vale. Y ahora que hablas de los guanetes, otras cosas que me gustaría hablar de si están relacionados con este tipo de problemas, pie valgo y pie varo, sería el tema de los pies planos y el arco plantar. ¿Tienen alguna relación con este tipo de patologías? Claro. Cuando el arco plantar no es tan pronunciado, va a generar de por sí mayor descompensación y mayor inestabilidad en el pie. O sea, sí que tenerlo presente. El arco debe estar completamente, debe estar en una posición justa, ni muy excedido, pero tampoco inexistente, porque puede generar una total, una total desbalance en el pie. Entonces sí hay relación. Pie plano, de por sí, va a generar más inestabilidad en el pie. Eso te no presenta y sigue. Genera inestabilidad. Por lógica, te vas a ir más hacia un lado o hacia el otro y puedes generar una condición de esos pie pargos y planos. Pero pues no vamos a entrar tanto en detalle en el pie plano, porque Dios nos daría para otro tipo, para otra entaliza completa. Vale. Y ya... Que le vamos a hacer más adelante. Sí, sí, claro, siempre van a quedarnos. Tenemos muchos temas tú y yo por hablar. Pero, por último, en cuanto a relación, entre lesiones, etcétera, ¿todo esto tiene algo que ver con la típica facitis plantel? Sí, están relacionados. Correcto, están muy relacionados debido a que ya también puede generar más rigidez en la musculatura intrínseca del pie, si tienen relación. Pero pues, como te digo, esos son temas que ya estaremos a entrar en detalles más adelante. Pero sí, sí tiene correlación, más no causalidad. Vale, pues entonces lo dejamos para próximas entrevistas y voy a pasar a hacerte las preguntas típicas de final de podcast y lo primero, ¿quieres comentar algo que no te haya preguntado? No, a solitario le hemos abarcado todo. A solitario le hemos abarcado todo. Vale, creo que además lo hemos hecho de manera... Y bastante, además, la he explicado muy bien y se ha quedado de una forma muy didáctica que creo que cualquier persona puede llegar a entenderlo, aunque sean temas complejos. Así que... Quiero que hay muy en cuenta de eso, muy claro de eso. Que si bien son temas, como tú mencionas, complejos, tratamos de hacerlo un poco más resumido, de forma más cotidiana la explicación. ¿Para qué? Para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda... 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 ¿Qué? Pueda entenderlo. Si bien hay ciertos... Pueden haber ciertos papers, pueden haber ciertos estudios que de pronto pueden... ¿Qué te digo yo? Decir algo contrario a lo que yo estoy diciendo porque tú sabes que la ciencia constantemente está avanzando. Por lo general, lo que yo trate de hacer aquí es dar consejos prácticos en el día a día para que la persona pueda darse cuenta y cualquiera pueda, digamos, hacer algo al respecto. Si bien no vamos a cambiar la percepción de que tienen que ir donde un profesional de la salud tampoco está mal que la persona coja conciencia de qué es lo que le está pasando. Hay veces que yo puedo evitar ir al médico puedo evitar ir al médico por hacer ciertas cosas en la casa que me van a ayudar a mejorar bastante mi salud. Claro, todo depende de la calidad del problema, de la gravedad, entre otras cosas, pero no está de más buscar ciertos tipos de tener ciertos tips para mejorar en nuestro propio hogar. Vale, creo que está claro y una pregunta que le copié a Sigma Nutrition no sé si te la hice la otra vez que estuviste en el podcast que es si a nuestros oyentes le puedes recomendar un hábito o una acción, solo uno, que vaya a mejorar, hacerlo día a día cualquier ámbito de su vida. ¿Qué hábito o qué acción sería? ¿Relacionado con el paro a la rodilla o a modo general? No, no, que vaya a mejorar algún aspecto de su vida de manera general. ¿Solo uno? Sí. ¿Solo uno? Uf, fue una pregunta, fue una pregunta dura. Si tuviera que leer un ámbito, un solo hábito, uno solo, que la persona hace y que lo deje de hacer o que lo haga, que lo aplique, sería el siguiente. Desconectese de las redes sociales, desconectese del celular, desconectese de los aparatos electrónicos una hora antes de dormir. Esto va a mejorar considerablemente la calidad de sueño, de reparación y de descanso, va a sentir una mejoría en su estado de ánimo, va a sentir una mejoría en su calidad de descanso y a modo general va a mejorar su relación con sus congéneres, con su familia, porque al día siguiente va a estar mejor de ánimo, va a estar con una actitud más fresca, más positiva y a la larga esto le va a representar mejoría en el desempeño en su trabajo, en su estudio y en su relación tanto de cónyuge, de padre o de hijo. Ese mero hábito, el cogerlo, le va a mejorar bastante su calidad de vida. Desconectate de las redes sociales, del celular, del iPad, del iPhone, de todo, de tu tablet, todo, todo, una hora antes y dedícala realmente a descansar. Estoy totalmente de acuerdo con esto y añado que es muy buena idea leer antes de dormir porque se absorben muy bien los conceptos justo antes de dormir y además es un buen sustituto a la típica tradición de ver la tele mientras estamos en la cama o justo antes de acostarnos siempre por la noche. Y ahora, contenido recomendado en cuanto a canales de YouTube, podcast, blog, bases de datos, libros, ¿qué nos puedes recomendar así de manera general? Bueno, en ese momento, en ese momento aquí en Colombia estoy en asociación con dos culturistas llamado Big John y Farid Nafar, dos culturistas que estamos haciendo proyectos grandes, entonces, por esa parte, déjenme un tiempito, en un mes, exactamente, estoy sacando mi página web, cualestujodiedespusa.com, va a ser el dominio que posiblemente vamos a tener, en esa página vamos a tener información relacionada con fisioterapia, motivación, videos de humor, vamos a tener también recomendaciones nutricionales, pero nos vamos a enfocar prácticamente en cómo podemos unir la fisioterapia y el entrenamiento de pesas para lograr un cuerpo estético sin descuidar la salud de las articulaciones y los músculos. Vamos a tener un carrito de compra donde voy a dar ciertos planes de programas de hipertrofia asociados cuando hay cierto tipo de patologías, entre esas está esta, problemas de hombro, problemas de rodilla, problemas de cadera, problemas de columna, voy a dar entonces varios planes ahí para que las personas que quieran comprarlo, bienvenido sea, son planes muy generales, pero más específicos a cada tipo de lesión. Entonces, en un mes va a estar lista, hoy estamos a, ¿a qué fecha es hoy? Hoy es 17, 18, 18 de enero del 2019, en un mes más o menos va a estar lista, entonces para que me tiren un poquitico de paciencia. Mientras tanto, me pueden seguir en mi página de Instagram donde también estoy dando información, es arroba Jan Sebastián 154, te la repito, arroba Jan Sebastián 154, en Jan se escribe J-E-A-N, J-E-A-N, Jan Sebastián 254, ahí también estoy dando constantemente tips, consejos para mejorar tu entrenamiento, para prevenir lesiones, para consejos de humor, consejos de nutrición, y lógicamente te recomiendo más páginas como por ejemplo la tuya, que es una muy buena sobre el podcast. ¿Qué he hecho? Aquí en Renos he hecho varios posts recordando páginas y para que sigan la tuya y lógicamente desde aquí de Colombia, desde el continente americano, es muy difícil de que la, no eres tan conocido, pero ya gracias a esa difusión ya más gente te conoce. Muchas gracias y aparte de contenido que hayas realizado tú, ¿algún libro o algo que recomiendas que la gente se compre o se descargue en caso de que sea posible? Sí, ¿con respecto a lesiones? Sobre cualquier temática, es decir, pueden ser sobre estos temas o sobre cualquier otro. Puedes hablar sobre este tema y añadir algunos que hayan gustado especialmente. Medicina aplicada, medicina aplicada al deporte del doctor Fabián Ríos es un muy buen libro que recomiendo bastante. Fisiología y Fisionomía del Entrenamiento me gusta mucho y ahoritica estoy leyendo un libro desarrollado por el, por el, espérate, espérate, por el entrenador de powerlifting argentino cuando entran a varios campeones mundiales, Ezequiel Costa me gusta mucho el planteamiento que hace el entrenamiento del Club de la Fuerza sobre cómo poder mezclar hipertrofia con fuerza aplicada a la base del entrenamiento. Esos son libros que me gustan mucho de la Fuerza de Ezequiel Costa Vale pues tanto todo lo que has dicho de tu web tus redes sociales los libros etcétera los voy a dejar abajo en la descripción para quien quiera echarle un ojo que seguro que son bastante recomendables de todas maneras cuando se me ha olvidado uno también de Ezequiel Costa manual para la caminata del granjero Vale Es un manual de cómo el carácter del granjero pero me gusta la asociación que la hace con todas las disciplinas deportivas como un simple ejercicio puede adaptarse a varias disciplinas deportivas es muy interesante Muy bueno el libro Bueno estos libros no los conocía así que los apuntaré yo para leerlos también y como digo voy a dejar abajo enlaces para quien quiera echarle un ojo a todo esto y nos has comentado ya el tema de tu página web que sale dentro de poco y qué otros proyectos tiene a corto medio y largo plazo Pues la mayoría de los proyectos son aquí en Colombia ahorita y que en ese momento se está pensando planeando hacer una gira por las distintas ciudades de acá explicando explicando cómo adaptar o cómo poder mezclar lo que viene siendo la fisioterapia con el entrenamiento deportivo para poder tener un entrenamiento más saludable porque pues tú sabes que hay mucha gente que entrena está muy musculosa pero un rango de movilidad de hombra está aquí y pues la idea no es esa la idea es que tú entrenes pero al mismo tiempo también se va a funcionar en otro tipo de actividad física vamos a estar haciendo una gira con esas personas como te mencionaba antes tenemos unos proyectos que por cuestiones legales no puedo decir todavía por la gente con esos dos culturistas pero para darle una abre boca a las personas es todo basado en ciencia todo 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 que vamos a hablar vamos a quitar muchos muchos mitos que todavía aquí en Colombia son muy conocidos pero todo basado en ciencia aplicada a la suplementación deportiva vale pues te deseo mucho ánimo con todo esto si quieres añadir algo más este es tu momento no todo lo que todo lo que hago un saludo a mi mamá así me gusta que la gente nunca suele mandar saludos desde aquí hay que acordarse siempre de los padres y las madres y bueno pues entonces vamos a ir despidiendo te quiero dar las gracias otra vez porque ya te lo he dicho antes que lo has explicado de una forma tan clara que en muy poco tiempo y simplificando mucho los problemas yo creo que has conseguido que la mayoría de las personas sean capaces de entender estos problemas del valgo y varo de pie y creo que puede ser muy útil para cualquiera que tenga este problema y simplemente eso darte las gracias espero volver a tenerte por aquí ojalá fuera de España y pudiera conocerte en persona pronto pero de todas maneras espero ir un día a Colombia y también conocernos allí y simplemente despedir ya el podcast así que nada un saludo y a seguir creciendo hasta luego parciales todo bien escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena no 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 no